3, 2, 3 Anfiteatro Puerto Plata presenta Sábado 16 de Marzo Al hombre increíble, al más temido Al imponente y espectacular Toño Rosario Donde Se fueron todas las caricias Sábado 16 de Marzo La leyenda musical que es adrenalina pura En el Anfiteatro Puerto Plata Tu juguito Dale vieja, dale Con más de 40 megas hitos Toño Rosario, celebrando su 30 aniversario Discúlpame, discúlpame Vamos todos por el maravilloso Anfiteatro A recibir toneladas de música emocionante Es mi vida Es mi vida Con el galán El supersódico Toño Rosario Y yo te miro Este manchón Boletas a la venta ahora en cada ticket Tickler Express, Boletería del Anfiteatro El Aguacero del Malecón Y Supermercado José Luis Información 809-227-0103 809-563-1111 Y 809-412-4627 Invita a un ministerio de turismo Lifestyle Alcalde Walter Musa Y el patronato del Anfiteatro Otro evento al estilo del emporio Luis Medrano